Buen día, muy bien, acá estamos ya preparándonos para la venta colegial, así que como verás, según tengo todo el surtido, para colegios públicos, privados, los uniformes, así que esperando ya para surtir a todos los niños de salto. Los colegios privados como San José o María del Rosario, además del equipo de ropa para diario, también tienen la ropa deportiva, los uniformes de pantalón, camperas, que esos van con sus respectivos logos, y bueno, está así todo el uniforme completo, ya sea para colegio, para gimnasia, para jardín, también están los uniformes. Y para docentes también tengo unas chaquetas, así que sea para jardín o para colegio. Está completo. ¿Y los pintorcitos también son distintos en privado que público? Sí, sí, sí. El colegio, digamos, público es el cuadrille azul, sin mangas o manga larga. San José no lleva guardapolvo, y sí, los que corresponden a María del Rosario, sí, llevan guardapolvito rayado. Contanos cuánto más o menos fue la variante entre el año pasado y este, y cuáles son las propuestas de formas de pago que tiene Mariela para este año. Sí, los aumentos no fueron tanto, sí aumentó en todos los artículos, sí hubo aumentos, pero como están todos los porcentajes, dentro de todo también pusimos toda nuestra voluntad en poder brindar al público, brindar a la gente, en efectivo, este año como nunca se ha hecho, que es la primera vez en la parte colegial, estamos ofreciendo un 10% de descuento para el efectivo. Y luego, con tarjeta, bueno, son 3 cuotas, o los días de 12 cuotas, ahora 12, están las 12 cuotas, que es de jueves a sábado, jueves, viernes y sábado. ¿Y las tarjetas locales también están en 3 pagos? ¿Credit, crédito y tempo? Bueno, esos vienen a ser créditos personales. Créditos personales. Es que eso lo elige el cliente, las cuotas que quiera. O sea, eso ya tiene su interés como lo determina crédito o crédito y tempo. En general, lo que más se inclina, digamos, la gente y eso, lo más necesario, que es lo de arriba, llamémosle, ya sea guardapolvos, uniformes. Pero, claro, a la vez están las calcitas para las chicas, están los pantalones de jogging, todo lo que eso se necesita para gimnasia, las camperas azules. O sea, que en general el surtido es para privado o para estatales. También, además, este año hemos dado un beneficio para sindicatos, que también esos van a tener un 20% de descuento, un descuento especial que se ha hecho para el sindicato. Entonces, eso también es beneficio de la gente y de que sea más accesible todo lo que se pueda comprar. Decinos exactamente, la dirección y los horarios. Cómo no. Avenida Mitre 951, de 8 a 12 y de 4 y media a 8 y media. Esos son nuestros horarios durante los días de semana.